¡Suscríbete al canal! Resumen súper mega rápido porque hay que correr. Rivalnos en el poder historial no pone leyendas, pero tiene ejecutor a 7. Ha avanzado hasta aquí, se debe haber parado para ver qué hago yo. Así que vamos a intentar limpiar los mismos territorios y vemos qué tal va la cosa. Y empezamos ya, que esto ya es algo anecdótico de cuento. Calvonito le van a hacer una ecografía por el ciclo, la han operado dos veces ya. O sea que a ver si puedo ver el final de la gran arena. ¡Hala! Y eso, lo último. Apuesta a los lincitos de hoy es limpiar. Empezamos. A ver, ¿qué tenía planeado yo? Que yo esto lo había planeado y no me lo he apuntado. Líder supremo contra el equipo de Darrevan. Correcto. Por cierto, Gitancito, que te veo por aquí. ¿Tu jefa no está en casa o qué? Sí, Necroformos, acaba de cerrar la apuesta. Justo ahora. Cuando he montado esto ya, lo voy contando mientras hago el combate, cuando he montado las defensas, le he mirado el historial lo que utilizaba y me había más o menos planteado ya qué utilizar, dónde. Lo que pasa es que es eso. He cometido el gran error, como hago siempre, de no apuntarme en el blog de notas. Entonces, las defensas que he preparado, que son... Están un poco pensadas en lo que me dejó para atacar. Claro, no he apuntado en qué orden utilizar los equipos. Venga, Gitancito, a ver el juego del calamar. Bien. Ah, ya sé, ya sé que iba a utilizar mi esquema. Me lo he pensado por enseñar cosas nuevas. Setup de CLS. Voy a utilizar una cosa que utilizamos mucho en el gremio para hacerle counter. Que no suelo utilizarlo en los directos. No sé qué tal funcionará. Alguna vez me ha fallado. Que es esta. Gribus, Canichito. Todos menos el droideca y Nute aquí. Sí, sí. O sea, no sé qué tal funcionará porque no lo he probado con Nute a Reliquia. O sea, con Nute, que lo tenía equipo 11, antes de subir por el tema de... Pues muere igual de rápido. Es que ya lo tenía equipo 11, y claro. Equipo 11, soplan y Nute muere. Y tenemos el combo este de turno de bonificación para Gribus. Ostras, que no tiene salvaguarda... No tiene salvaguarda Luke. Lo que veo es que no le consigo poner la fijación de blanco a Chiwi. Y yo lo que quiero es medir de turno. ¡Oh, qué mal! Me da que tiene tenacidad. Me da que tiene tenacidad. Lo quitamos del medio. Lástima. Lástima porque podría haber hecho destrozos ahí. Y haber mantenido al Magna Guarda. O sea, que esto muchas veces sale bien. Porque como puedes recuperar protección con el B1... Si muere el... Si muere... Perdón, si muere. Muere Nute, no pasa nada. Tú sigues jugando. Y luego simplemente te encargas de recuperar protección con el B1. Ya está. Pero, si se ha muerto el pobre Magna Guarda, ya he perdido banners. En Guerra de Gremio no sería grave. Uy, se perdió un banner aquí. Aquí he perdido 5. Claro, lo usáis en senda porque el legado pasa de padres a hijos. A ver, ¿qué más tenía pensado hacer? Aquí creo que ya nada más está por innovar. ¡Ah, consta! ¿Qué es de Mundia Reliquia 3? Vale, el de Padme. El de Padme creo que voy a utilizar a Savage Opress con Malak. Pero voy a ver si es que yo creo que voy a apuntar a algún lado. Estas cosas las apuntan. ¿Dónde está? A ver, había pensado en el 8 Opress, pero claro, es que no me había dado cuenta que había un Malak. Un Malak, un Kedimundi. Esto no sirve. Esto no sirve. No sirve. Todo lo que recupera con mi protección no sirve de nada. Bueno, vamos a probarlo. O sea, si es que me han ponido aquí a jugar. Vamos a probar a Savage Opress con Malak. Que contra Padme como counter va bien, pero no sé si con Kedimundi será suficiente o no. Lo vemos y si muere, pues bueno. Es eso que me he aprendido. No, no, nada de bajar. Nada de bajar, nada de bajar. Pues el tortazo que ha metido Kedimundi no es poca cosa, ¿eh? Aquí lo único malo es que hay el aturdir es bastante molesto. 22 Kedimundi, ¿eh? Ese doble aturdir de R2 y Padme me está empezando a tocar la moral. Bueno, no se ha resistido. No pinta bien esto, ¿eh? A ver si consigo... Mmm, qué pesado eres. Qué pesada eres. Necesito... Quitar a uno de estos tanques. Es que... Me está haciendo la armadura rota que me está metiendo Kedimundi empieza a ser peligrosa. Tengo que quitar ya a uno de los tanques o uno de los tortazos para acabar con Malak. Es que me quedo ahí. Me quedo ahí, pero no los puedo rematar. No. Venga. 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 Bueno, que no vi fuera. Dura demasiado esto, ¿eh? Dura demasiado. Tengo que empezar a finiquitarlo más rápido. A ver. Estoy todo el rato ahí en la cuerda floja, ¿eh? Cuatro cargas ya. Uf, uf. El daño que voy a recibir ahora va a ser... Fuera a provocar. Venga. Venga, venga. Ahí está. Ahí está. Pero aturden, aturden. Bueno, ya me he sacado la duda. Con Kedimundi, combo Sabach-Malak no sirve. Normalmente aquí utilizaría Rebeldes de Luke. Lo que pasa es que Rebeldes de Luke había pensado utilizarlo en otro lado, que no me acuerdo cuál era. Lo veré. Cuando llegue al equipo diré, aquí es de repente de Luke. Que creo que está detrás. Por probar Vesco. O sea, quería probar. Alguien tiene que probarlo. Alguien tiene que ser el primero que lo hace. Y qué mejor que hacerlo yo. Vale. Creo que República Galáctica no tengo el equipo. ¿Tengo el equipo de Padme en defensa? Lo tengo en defensa. Lo tengo en defensa. No quiero gastar nada potente. Pero claro, que pongo aquí. Que pueda... Es que justamente me han quedado Ana Quinta. Bueno, utiliza la Revan. Que le eches. Que mata. Yadita. Con este. Y... Venga, con Bastila. Sí, no, sí. A ver. Yo ya tengo asumido que cuando hago una gran arena. En la cual hay gente que tiene ejecutora 7. Yo no voy a poder pasar a la primera. O sea, yo no voy a poder limpiar todo de una vez. No puedo. O sea, no puedo acabar con... Mierda. No puedo acabar con ejecutora 7. Entonces, si yo veo que por ejemplo el rival, que es lo que ocurrió. Limpia todo. Sin perder banners. Sin perder combates. Pues ya sé que simplemente con que él haga el combate y me tire mi ejecutor, me va a ganar por puntos. Entonces, aprovecho y probo cositas. Y está asqueroso. Me ha quitado lo que tenía. Doné mi gran arena a la ciencia. Mala que está reliquia 7. O sea, que... En un combate normal contra República, ganas. Pero claro, la armadura rota que te va poniendo Kiadimundi, te desgasta un montón. Llega un momento en cual los tortazos son, pues, considerables. Medio de turno. Copiamos eso. Y ahora, un basiquito. Así desgastamos más. Otro básico. Listo. Disculpad si se me pasa algún mensaje. Estoy ahora full concentración. Bueno, full concentración. Full mirando la gran arena. Ya os digo, si sé que el rival pincha en algún lado, que no ha sido el caso. A lo mejor digo, ostras, que hay posibilidades. Pero es que se ha parado para ver. Se ha parado para ver qué hago. Resistencia. Vamos a ver los modificadores. 299, bien. Me he guardado ojeos para utilizarlos contra remesa mala. ¿Puede ser? Ostras, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo de nada. Madre mía. Madre mía, vaya cabeza que tengo. Por aquí me guardé. Los geos. Es que lo acabo de ver aquí y ya me he quedado descolocado. Voy a ver el historial momento del rival. No me suena haber dicho que tenga... No me suena haber dicho hermanas de la noche. Si no están... ¿Verdad? No he dicho nada de hermanas de la noche. Si no están, creo que voy a probar los soldados imperios aquí. A ver... Vale, no la veo. Listo. Ahora haremos soldados imperios contra resistencia. Estos dos. Vale. Uy, si la setal de la república está un poco cambiada. Madre mía. ¿Qué haces, Rey? ¿Qué haces? Vamos a ir a por el 8. ¿Qué se ha disipado? ¿Qué se ha disipado las cositas? Ahí está. Muy bien. Venga, apagate, Rey. Y ahora tú. Que no tienes confusión. Eh, eh, eh. Ahí está. Que no creo que juegues el turno. Listo. Sí, sí, sí. Es que tengo aquí el lápiz y el boli y el play de notas, pero me pensé todos los equipos para probar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Yes, sir. Lider Supremo, lo ha cambiado. Lider Supremo. Esto no estaba en mis planes. Este setal de la república ha tomado mucha agua con sal yodada. Oh my god. Dolor. Este líder Supremo no estaba en mis planes, la verdad. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Y no está la remesa exacto. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Bueno, vamos a tirar primero estos tres y ver cómo va el marcador. Venga, poner Shaktir y de paso me guardo al general con la 501 para todo. Otra setup. Sí, o sea, los que no se nos sirven de conte para varias setups, pero yo lo quería probar contra algo en concreto y no me acuerdo que era. O sea, están ahí por algo, porque le vi el historial, dije, creo que era remesa mala. Creo que era remesa mala, pero es que no estoy 100% seguro. O sea, dije, ay, mira, siempre pongo los juegos de defensa, lo voy a utilizar para hacerle conte era esto. Y no me acuerdo que era. Vaya mío, como siempre. Uuuh, qué velocidad tiene este líder supremo. ¿Qué está pasando aquí? Está dopado de velocidad. Tengo que ponerlo a tanquear como sea. Vale, aturdir. Ahí está. Provao medio retorno. Y ahora. A darle todo lo que podamos, la especial a... Fuera hacks, así perdemos la... La pesadilla de la bonificación. O sea, la pesadilla de no poder ganar modificación... Mediador de turno, perdón. Madre mía, cómo estoy. Esto no va a acabar bien. Yoda se carga al soldado. Y ahora un poquito de esto. Me tengo que aguantar dos turnos. Vale. A recuperar protección. Así, de paso, más medios de turno. La especie no me sería nada ahora mismo. Uy, qué pena, eh. Y si me da tiempo a jugar con Yoda... Ahí está. Uy, otra vez, qué pena, esquivado. Un cegar. Qué bueno. Y... Recuperamos protección. Y un bloque de habilidad. Madre mía, lo he dejado ahí para... ¡Pum! Listo. Bueno, sería así, ¿no? Porque, madre mía. ¿Qué pasa? No la queráis ver. Estoy preciosa. Sí, sí. Sí, lo que hemos quitado igual me ha succionado los pies. Exacto. Ah, sin esquive... Hace daño, pues no sé, Bresco Menorga. A lo mejor es... O sea, lo suyo es que te dé toda la succión con... O sea, lo que esquive, como pasa ahora, por la previsión. Eh... A ver... Tan, 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 tan... Vale, aquí... Rebeldes, creo que era. Sí, por lo que veo ahí arriba, aquí abajo tendría que ser Rebeldes. Contra la Zeta de Mando Vescar. Por si acaso tiene... No miro la velocidad. Sí, pasa, pasa. No miro la velocidad. Así que por si acaso no se acosa que me ponga confusión en área y tengamos un disgusto de lo bueno. Sí. Y ahora. Toma un poco de daño. Sí. Hasta luego, Mando. Ese Dengar ahí... Vale, vale, está bien. Ahora tengo que dejar que juegue un turno aquí. Bueno, lo aturdimos. No pasa nada. Básico. Básicos, básicos. Mierda, leche, que... Le voy a quitar otra vez medio de turno. No puedo pasarme. Es que no tengo... Cuidado, cuidado. Sí. Gracias. No te quería molestar. Ceguera. Ceguera para que no me haga daño. La acabo de liar con el business. La acabo de liar con el business. Esquivao. Esquivao. No puedo matar a Dengar. No puedo matar a Dengar. Dengar, no me hagas daño. La acabo de liar bien liada. Gracias, jefa. Huele a quemado. Solo me salvaría... Solo me salvaría el cuadrar el robo de medidor de turno. O sea, matar a aquel cuando no haya más. O sea, tendría que hacerlo. ¿Ahora? No, espérate. Está bien. No, pero no asistás. No asistás. No le pegues. No le pegues. Bien. Sí. Sí. Cajo la leche. Cajo la leche. Que no... Ay, espera. Ahí no le he robado. Ahí no le he robado. Está un poco robado. No robes, Luke. Luke, tío. No robes. No robes mediador de turno. Fállalo. Si mato a Dengar... Estáis preguntando por el chat. Ya sé que no puedo ganar. Es imposible. Ahora mi única esperanza es... Cuadrar el que se acabe el medidor de turno de Enfis y justo... Acabe con Dengar. Y que ya juegue. O sea, sería... A ver. No, le he quitado mucho. Le he quitado mucho. Bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Luke, chorizo. Luke, chorizo. Si le da una embole a Luke, me salvo. Mi intención no era zurrar la esquema de mía. Lo que ha recibido IG-11... No he contado con eso. Digo, bueno. Los voy dejando poquito a poco y a Enfis la remato. Me he flipado. Me he flipado. A ver. Espérate. A lo mejor tengo aquí... Bueno, Nando. Muchas gracias por ese Prime. Que, por cierto, veo que la cabeza de R2 sale cortada. Muchas gracias por tu apoyo. Hace mucho que no ha pasado del bucle de medidor de turno, ¿eh? Bastante. Sí, no, no aprendo, no aprendo. Resistencia vamos con... Perdón. Primera orden vamos con resistencia. Bueno, así ha salido del armario. Es el típico que está así y dice... Pes y cárgate de Enfis. Pum, se levanta, pam, y hala. Otra vez, hala. La otra vez me ha cortado el lomo el piloto TIE de las Fuerzas Especiales de la Primera Orden, así que lo voy a quitar encima lo antes posible. Aún así, una nueva esperanza. No está mal el daño Donas, ¿eh? Hizo 27 casas ahí. El perdugo acaba de hacer 32. O sea... Mal el daño, no está. No es una pasada. Pero... Acompañado bien, puede estar guay. Sí, es que... ¿Os acordáis, no? La Gran Arena es en la cual el piloto TIE de esto es fácil. El piloto TIE hizo pimba, un ataque en área, el combo del... De la segunda, de la primera especial y chao. Entonces, ya, ahora con respeto. Y Enfis, pues lo que ha pasado. Hace tanto que no palma contra ella que dije... Ay, hace mucho que no palma contra Enfis. Es más, y volviendo al piloto TIE, hay muchas veces... Ahora ya no tantas. Que veía esas veces que ponen equipo este de FASMA con un piloto TIE y daba victorias en defensa. Yo decía, pero ¿cómo pueden perder contra estas etapas? Que es que no tienen mods bueno ni... Es en plan, es que son las sobras. Son las sobras, pero... Meten. ¿Qué tal, Dani? Bien. Listo. Pero ahora que... A ver, te estoy alcanzando y avanzas. A ver. Equipo... Ah, ya me acuerdo, ya me he acordado. Ya me he acordado, ya me he acordado. Ya me he acordado. Querer probar genociones contra el equipo de MOL y compañía. Aquí era. Aquí era. Sí, me he ataca en área. Muy bien. Ahora la cosa está en... Ah, le tengo que disipar. Muy bien. Me queda Han ahí descubierto, pero mientras no tenga por boca no pasa nada. Básico. No se acosa que hay entre la confusión de MOL en el siguiente turno. Bueno, alguno la ha colado. Bueno. Bueno. Chao. Venga. Ahora quitamos toda la porquería con el segundo de limpiar. los que no se nos revelan contra el conde ducu pero no me convence el counter este es que pierde panes bastante para no hay posibilidad que acaben mal pero bueno mejor no me va a dar tiempo a recuperar todo 5 banners es menor que ha visto la del último parche hemos comentado al principio directo un niño me queda equipo de vader emperador que creo que un emperador podría utilizarlo contra rebeldes y contra el de gribus no sé si utilizar es que hermanas siempre hermana siempre hermana siempre el de la 501 que no ha utilizado es para pensar creo que las cosas que quería probar la remesa mala sin la apuesta en defensa ahí está vamos a probar remesa mala no tiene mods buenos la verdad son la porquería los mods que hay pero esta valdrá para algo si no no está no tiene ni mucho veo de paso cómo funcionan y aquí un poco de quinto por qué que tal gracias por pasarte un abrazo tío te vale de fresco la remesa mala está aunque no sea del rival 1 esta mierda es que no que luego menos asistidos en masa a ver un tortazo así me caí cerca me queda cerca oye pues aguanta bastante bien el que está ahí el que se entona ahí es kodi que ya está hecho grizas pero aguantar aguantan bien mira nuestra requer es leches me volví a atacar y i 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 501 es sobre general pero bueno sí es que por lo que me han dicho mega no es tan determinante en el equipo de la remesa mala no es hasta qué punto es mejor ponerla no me imagino porque por temas sinergia así pero ya la subir bueno estoy formando ahora ya la acabaré de bloquear y esa cosita sí sí se desea las bats contra griegos mucho mejor que hermanas muchísimo mejor pero de calle hay las hermanas que van a ir al banquillo voy a tener que hacer otra intro con para presentar el combate la noche un poquito de pago por aquí y creo que por medio de turno hasta si tuviera omegas en ron aquí los cazarrecompensas y se han movido creo que me pegó un tiro sandwessel y ya está uy donde va caradun los rebeldes los rebeldes han movido y en fitness no en fitness no se movió se quedó quieta un juego dragon ball estilo galaxy of heroes pero sin la ciudad si la ciudad de capital games es que dragon ball se presta que haya movimiento en el combate entonces web por qué espera tanto venga caballan está cansado está cansado venga a ver vamos a ver si si la acepta que utilizamos el otro día esta vez va mejor ahí estás los droides el caza estelar de soldado genos lleno y será este el día en el cual me salga el counter pero pierdo la gran arena porque he perdido un montón de combates para hacer el tonto sería un buen día ya dejando ahora un comentario ahí al aire me molaría que lo de la reliquia 9 fuera una oportunidad para que los que no tienen a pie con gribus reliquia 9 o que no vi reliquia 9 puede ser el ejecutor yo ahí lo dejo esta previsión muy bien uy que bien que bien aunque hubiese sido mejor que se muerto el droide buitre spoiler alert no entiendo que no es que yo tampoco confío en eso bueno ha muerto un droide buitre eso bueno el 10 no es tan bueno ahora vamos a ver a quién le pone provocación claro si es que no me han colado las bombas de la especial y no está aquí no tiene suerte no han colado las bombas de la especial radio droide buitre y había un esquivo a ver si me da para matar al menos no pues no me dio esto va a ser cagapino no va a ser este el día en el cual acabe con ejecutor a la primera a ver pero ponle la inmunidad ponle la inmunidad dame una alegría hombre que no tenía aumento de tenacidad este ya va a ganar pumba creo que no le voy a tirar la nave si no es que no me he cargado a nadie se han cargado todas a ver vamos a intentar quitar la de mando y la de boba creo pero no a ver si hago el ataque en área la especie de nave de pie viene ahora no puedo decir que no puedo utilizar si uso la especial voz juega el turno no puedo hacerlo ¿qué es lo que querría hacer? vale me he quitado a voz a boba ahí está bueno 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 han quedado en naves se ha salvado esto se ha salvado y ahora todas las granulinas van a ser consigo limpiar porque es que no puedo hacer otra cosa venga pondremos negociador no es que me haga ilusión gastar esto aquí pero trincos locun sería mejor usar el hack sí sería mejor pero pasó es que la última vez probé rebeldes y fue un desastre maniobro hold la verdad es que sí el maniobro hold es otra opción sobre todo la que está desgastada y más funcionan otros directos venga ahora a jugar básicos otra vez sí dando valor ponemos a plocoon medio de turno chavos y ahora sin voz que esto ya está qué tal david bienvenido pinta mal pero bueno hasta que no hasta que no salga ejecutora 7 mi inventario el gato de que me saque un ejecutor o sea que me saque de ventaja por ejecutor pues me va a partir el lomo entonces voy a probar voy a aprovechar y hacer pruebas que es lo que puedo hacer es que mi pobre ejecutor está a 4 es es un caramelito y va a estar así eternamente bueno eternamente no va a estar así hasta que por forma de manera natural por ir haciendo el evento acaba estando al máximo nivel que va que va a 7 tardaré muchos meses es que para de momento para subir al tope en arena me vale entonces mientras esto sea así la gran arena que las recompensas de gran arena son pues normalitas no me preocupan el tío ha avanzado afuera es muy pesado yo zingarillo madre el payato chaco mira vida de refilón pete no podía fallar lo bueno es la confusión que mete eso es muy molesto en las etapas de primera orden eso me ha doliado es que le quitas la bonificación que ganas todo el rato con Kylo no es guay el daño si es guay ya me ha vuelto a meter confusión voy a meter el jet de consular flipa que bien me ha cuadrado el uso de la de la guitar protección justo justo ahora te leo por cierto zingar metería un peñazo y se vaya a dar una vuelta que viene ya la especial me dará para matarlo me dará para matarlo de todos los momentos que he hecho creo que el que mejor me ha ido es el de te pongo todas las leyendas y ya la diviértete pero claro es que no me divierto es una gran arena así puedo probar cosas creo que mola tratadme un momentito que voy a hacer esto para acabar las diarias entramos con el palo guancito hacemos su gran arena que la que tiene moción hay que dar el botón de tienda que está ahí detrás vale me paso aquí mientras logueo a ver zingarillo esto es el tochago que has puesto a ver estás pensando en la tercera leyenda y no has acabado con el ejecutor tienes a Rey y al maestro Jedi Luke quieres una del lado oscuro bien, tiene sentido tienes a ver dudas con Vader o sea que es mejor si sacarte el ejecutor o sacarte otra leyenda yo te diría que ejecutor porque si lo que han dicho es así o sea de que el meta del ejecutor va a durar un año que bueno que a lo mejor no es así y a lo mejor en cuatro meses sale otra nave pero por el post que hicieron de su de su publicación dijeron que ejecutor tendría una duración de un año más o menos que no le veo el sentido porque buscan diversidad en el meta y te ponen ejecutor entonces yo iría por ejecutor por no comerme la cabeza o sea por no estar ahí haciendo intentos e intentos con negociador o con malevolence y counter y demás para subir en arenas o sea para mí el tiempo es lo más importante entonces preferiría tener ejecutor vivir cómodamente en arenas y sacármelo con una leyenda pero vamos es cosa mía luego tú con lo que consideres si ya luego es en plan de si si tienes pensado sacarte sí o sí una leyenda del lado oscuro te diría querido supremo por utilidad no te puedo ver los requisitos desde aquí pero por utilidad líder supremo aunque emperador digamos que la más facilita al final es que tiene que decidir uno o sea yo te puedo decir lo que yo haría pero luego no tiene por qué ser lo que a ti te apetezca todo esto dice tiene dos partes cuando hago top 1 me bajan pero es que mi ejecutor está a 4 entonces a lo mejor a la primera no siempre pero me bajan venga cerramos ya la parte directa y hacemos los combates de aquí de gran arena lo tengo puesto verdad sí aquí sí que no hay novedades en el palo guancito 1205 me lo tengo que currar bien este equipo es fácil geos aquí y salvo que estén topados de velocidad no lo están vader aquí arrasa no perdón 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 bueno si Tarkin está aquí a G12 que es lo único nuevo y que Han Solo tiene la Z ahora creo que antes no tenía o sea que la podemos probar lorín villardista por favor ponla 5 es que el problema es ese con que uno me ponga una ya se acabó lo que me gusta la gran arena es poder jugarla y que vosotros la veáis y nos he hecho con unas risas como veis aquí no pregunto si con los dots que hay me basta o no para matar al alfa y no se muere el espía porque no tengo la Z de de vader de quitarle ese giro Ewoks Ewoks y vamos ahora con una versión alternativa del ratón de Yidai en el cual los rebeldes dijeron estos Ewoks nos quieren matar hay que matarlos chau chau sorry Kevin y ostras demasiada potencia que hay aquí ah vale acabas ejecutor y lo que te pones con leyenda pues acaba ejecutor y luego vemos porque a lo mejor hay otra leyenda cuando ya se ha acabado vamos a hacer combate con equipo pequeño o sea cosa que me falten luego banners la apuesta era limpiar que eso gracias que no de los puntos gracias gracias ahora veréis una pequeña ralentización es porque estoy abriendo la app para dar los puntos a ver consigo limpiar todos los territorios si 63% su cutrito el que más con 14.000 los linsitos el que no y camusu para limpiar bueno si lo complicado era lo del ejecutor ahí van los puntos yo creo que si no le consigo tirar alguna nave con malévoles a lo mejor se me hubiese complicado la cosa me sabré que me estás quitando protección maldita sea ahí está ya están ya están los linsitos recupera protección hay lava especial me da bueno ha contado ha contado puedes hacerlo el caballero pero no lo leeré en voz alta salvo que hagas lo de anúnciate no pero si quieres decir algo por el chat yo no leeré en voz alta porque no sé que vas a poner pero el resto te van a leer bueno en las naves se decide todo si se usa con una puntuación ganó qué tal jorge tiene esto en defensa y mati bueno mi nave me sale una porquería la verdad quizá de pecado a ver que la diente del sabueso no estará subida a tope pero claro Anakin me va a hacer un poquito de molestia si no lo saco no lo voy a sacar bueno Anakin y yo creo que con un combo venga dame un asistido hombre dame un asistido soldado bueno esos paneles han sido buenos brutal pongo aquí os leo lo último y cerramos chau menor cuídate gracias por pasarte con el paduancito que es por que juego ya en automático la gran arena con el pongo siempre genociano que es mi baza por sacar banners esto que lo tengo por nute que con el extorsionar pues quita protección o sea me quita me da banners mejor dicho le quita banners al rival estos fénix que son conos no tienen ni mods y naves no tengo nada o sea esto no es nada son de papel o sea que juego a hacer más puntos que el rival lo que pasa es que aquí no es en plan de hay leyendas uy no puedo pasar no las setups funcionan todas claro caballero que sí que estas cosas si yo que sé es que digo no como no sé que vas a decir si 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 quieres saber tu instagram no hay problema esa falta es que imagínate que te puedo hacer un anuncio yo si si hagan un anuncio y dice que vivan los asesinos de junglings ostras tío hola tortilla quiero hacer un llamamiento a que la gente no le ponga cebolla a tortilla tío no puedo secundar eso en el que formó objetivos a corto y medio plazo último las últimas cositas revan es mi objetivo a medio plazo y padme a 7 sería el de corto o sea me falta no quiero matarme o sea podría hacer el evento de padme pero no tengo los mods no quiero moverlo me da pereza entonces voy a subir un poquito el alfa e intentar de bloquear a padme por tenerla no por utilizarla y farmearlo de revan a partir de ahí pues supongo que acabaré de subir alguna setup más aunque no sé todavía cual porque quieras que no son dos objetivos que es padme y y revan no es cosa de un día y supongo que luego pues lo de siempre seguiré farmeando para algunos personajes pero con calma priorizando mi equipo de arenas quizás acabe subiendo incluso a pied a a reliquia o sea a nivel de equipo tal y a 7 por probarlo en arenas que más con vídeo me mola pero a lo mejor pied me va mejor por lo que hay aquí porque por ejemplo estos combates con mirad donde estoy estos combates con 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 vader no son todos tan fáciles entonces el mejor es mejor pero pruebo y si no pues no pasa nada porque es una inversión que le voy a sacar partido bueno habláis de llegas para que te diga hasta luego yo como cebolla con tortilla bien fresco de los míos no no perdón al mejor no lo he explicado bien aunque no tenga el personaje desbloqueado lo tengo ya o sea bueno si que lo tengo de bloquea que lo veo que tengo dos no sé por qué lo tengo o sea ya lo tengo para tener los siete me faltan otros fragmentos pensar que aunque no vaya el personaje el inventario los fragmentos están bastidas en esta caída está de revan me falta salvar está Stark está 5 o sea lo que pasa es que no lo desbloqueo por no inflar el PG porque en cuanto pasa el millón la gran arena se va a complicar bueno canalitas cerramos ya el directo espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos por vuestro apoyo sois muy grandes os quiero un montonazo os mando un fuerte abrazo un besazo y que la fuerza os acompañe ya o y Gracias por ver el video.